Osea, contra un zonkui la verdad que me ha hecho un rarete, debería ganar yo igualmente, no diría que es un 100-0, pero bueno 95 o así, vamos a ponerlo así Bueno, supongo que ese minion no quería que me lo llevara por delante Está siendo un día cojonudo hoy, la verdad No noto ningún problema Bueno, por suerte ya he dicho que tengo un counter matchup, el stun solo me va a durar un segundo en vez de los 5 segundos que suele durar más o menos Y además ha sido una melee interesante Yo me hubiera pillado un horrific o un shell en su lugar, pero supongo que la melee no está tampoco tan mala A ver si puedo invadir este blue Imprescindible la verdad A ver si lo puedo matar porque está tanky Un forge Muy buena play por su parte, la verdad Simplemente ha tenido que correr y ya está Y sus protecciones han hecho todo, el tío tiene un muy buen conocimiento de might Este nuevo might The one and only, tío The one and only Vamos a puchar a los midcams Esto es un telkines de primero No sé si puedo pelear eso porque el tío me va a one shotear con la ulti Pero bueno Ah bueno, tampoco me ha dado tiempo, se me ha olvidado que eso pegaba por dos Todo muy lógico Todo muy lógico, la verdad Muy bien programado Habría que darle la buena a los de Hyres Vamos a buscar cofres Supongo que el tir Tiene una pasiva Que desconocía con el uno Donde no hace daño Es curioso, no es la primera vez que me pasa Pero bueno Para confirmar y tal A ver si puedo llevarnos el red Tampoco quiero morir Ah, tiene mana perfecto Vale, vale No sabía que el tío me estaba baiteando La verdad Si es mejor que yo, es mejor que yo Aquí, bueno No sé por qué se ha quedado Supongo que también me estaba baiteando para algo Pero bueno, no le ha dado el daño Una lástima para él Muy buenas plays Muy buenas plays Estoy viendo por parte del Zonkui también Me está recordando a Anubis La verdad Así que supongo que este vídeo no lo veréis Pero bueno, se queda resubido para mi compa Zodian Como coño se llamara Espero que no te molestes, tío De verdad, eh Y lo siento otra vez No sé qué will hacerme, la verdad Tengo mis dudas Supongo que un Dengue Es una buena opción ahora Tengo que hacer el Sealer Branch también Un Stormseeker Cuidado Muy buena ulti Para evitar la suya Es una muy buena play por su parte Forzándome ahí la ulti Lore de lo que está dando el Julio Ah, no sé Un chaval que he molestado, supongo De alguna manera De la que no he sido muy enterado Pero bueno, sí Que le he molestado, ¿sabes? La verdad es que tengo muchísimo daño, eh Si pierde ese game Va a ser un Un duro golpe A mi autoestima Te quito bastante más De lo que me esperaba Tiene que ser un Un duro golpe Un duro golpe ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy teniendo mucha suerte Pero bueno Ahora que he pillado el Rey en vez del Blue Vamos a pillar el Exe ya Supongo que me tendré que hacer unas Beats early también Bueno, me voy a hacer unos Rifik y ya veremos a ver que se pille el segundo Nada, necesito las Beats for sure Si no, el tren me va a joder todo el rato No sé que se va a pillar el de segundo Pero bueno Me molaría mucho meter la Weav no Diesel O el Silver Si, el Silver Branch lo voy a Lo voy a llevar 100% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si me puedo hacer el Fire aquí o algo Que no sé si me sale rentable intentar matarlo A lo mejor viene a por mí Había sido fuerza la última Esa me me comes Vamos a hacer una 15 la verdad A la hora me ha dicho que estabas cooking y estabas en la pantalla Aquí estoy tío, cukeando No sé el qué, pero cukeando algo No sé el qué, pero cukeando algo ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien muy divertido todo la verdad mucho mejor que yo se me traba mucho por la plataforma de mi internet es por tu culpa, si en fin que casualidad que se había pillado un bling justo cuando tenía que venir a mi fire tío, con una pena no sé si me da para tirar algo y... no, ya está no sé si... bueno al menos el pavo no tiene bits el tío sabe de strats la verdad con un divine sabe más que yo y ya está, no se le puede decir nada más hay que bublarme ahora la verdad estoy dudando bueno me利ido como pueden macho tío La verdad Tengo tantas oportunidades de matarlo Que no sé cómo coño no voy Por lo menos 8 kills, tío No tengo ni idea, tío La verdad La verdad es que no tengo ni puta idea ¿Por qué no le he matado 8 veces ya? Atalis también, perfecto Es que de verdad que no sé Por qué no puedo matarlo Si el matcha ve súper favorable para mí Ya veis Muy favorable Le quito mucho más de lo que me quita él Yo además lo puedo matar todo el rato Y él a mí no Estamos bien Está reguete bien, vaya Deja de llorar 5 subregladas en kicks y ganas A ver, debería ganar El matchup es mío Simplemente que el tío Es mucho mejor que yo No pasa nada Oh, me ja No pasa nada No pasa nada Segu ¡Suscríbete! 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 Bueno, torre por fire Ahí hizo mejores strads La verdad Pero es lo que hay En esas partidas Muy bien, la verdad Muy bien Lo malo es que estoy perdiendo matchups Que son muy fáciles de ganar Porque me está atacando gente Que es mucho mejor que yo, tío No me gusta un pelo, tío Pero bueno, lo que hay No puedo hacer otra cosa Me toca perder y ya ¡Me apoye todos! Un consejo para que juegues bien a T.Y.R. Ya que yo soy main T.Y.R. En la fase azul, puedes cortar tu 1 con el 2 Entonces, aunque tengas al jugador pegado Puedes tirar sin miedo el 1 Girar rápidamente No lo sabía, la verdad Muchísimas gracias por el... Muchísimas gracias por el consejo Muchísimas gracias por el consejo ¿Quién ha donado? Ah, el Tortugo Es que no lo puedo ver ¿Ha sido Tortugo? Espero que sea mínimo 200 euros Tortugo Era mejor que las 15 Básicamente por su vida Tampoco tendrá mucha Yo que sé, tío Si es que tampoco... ¿Qué hago, sabes? En vez de las 15 No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas maneras para que sepas, en cualquier fase, si tiras combo de 1 y 2, siempre es mucho mejor lanzar el 3 y cambiar inmediatamente de fase ya que el cooldown del 3 es menor al del 1. Bueno, ya dije que el matchup era un 100-0 para mí. Si no lo ganaba es simplemente porque el otro pavo era mejor que yo. Así que bien, nos llevamos la win.